Hola, bienvenidos, yo soy Chesú y este es Drama For You. En el video de hoy les traigo el resumen del capítulo 2 y 3 de My Name o en español Mi Nombre. Antes de comenzar les quiero agradecer a todos los que se suscribieron a mi canal, ya que superé la barrera de los 500 suscriptores. Es un buen comienzo y esto me alienta a seguir continuando. Mil gracias por estar y por ver mis videos. Sin más nada que decir, ahora sí comienzo con el resumen. El capítulo comienza retomando la última escena donde Shiwo está peleando con el último muchacho que queda. Es una pelea reñida, en un momento Shiwo recibe muchos golpes, pero ella, recordando y por inercia, da un golpe en un punto clave y lo noquea. Por esto ella es la ganadora y todos la felicitan. Cuando el muchacho se despierta, bromean con él, ya que perdió con una chica. Pero este vil joven se quiere vengar de Shiwo, entonces pone una droga en el agua y después quieren aprovecharse de ella. Junto a un compañero van a su habitación. Ella se defiende como puede y al compañero del muchacho lo apuñalan los bajos. Y con el otro quiere luchar, pero solo logra apuñalarlo. Cuando él estaba a punto de golpearla, Taegu llega y lo frena. Más tarde el muchacho se presenta ante el jefe y él lo regaña por querer aprovecharse de ella, pasando por alto sus órdenes, dejándole en claro que él la llevó allí y que nunca tenía que haberla tocado. Ah, pero esto no queda en un simple regaño. El señor Choi le da la opción de elegir qué parte del cuerpo quiere que le rompa. El muchacho pide piedad y no sabe qué parte elegir, entonces el jefe le corta la cara y lo expulsa de la organización. Por esto Taegu más tarde ve a Shiwo y la regaña por hacer que su mejor empleado sea expulsado. Y él le comenta que él trabajó con su padre, que ella y él no encajan en ese lugar. Más tarde Shiwo se encuentra con el señor Choi. Estos dos tienen una conversación donde el señor le da los primeros tragos a esta jovencilla. Y le comenta que oficialmente es una más de la organización y que a partir de ese día, Joon Chiwo murió, que ahora ella se llama Oh Hie Shin. Y que podrá vengarse siempre y cuando no traiciona la organización. Y si en algún momento necesita ayuda, la organización estará para ella. Él le da el arma con la cual mataron a su padre y le comenta que le pertenece a un oficial. El tiempo pasa y en la actualidad Shiwo ahora Hie Shin entra en la policía y está en el área de víctimas de maltrato. Ella está en una operación donde no todo sale como debería, ya que aquí entra en la historia Sean Pildo. Él también estaba en una operación, pero ambas operaciones se cruzan. Y Shiwo, que no es una oficial precavida, hace desmadres y culmina con la operación de Pildo de varios meses. Cuando logra arrestar a la persona que es acusada de maltrato y de comercializar drogas, Pildo y Shiwo se pelean por quien se lo llevará. Ah, porque no les dije, Pildo pertenece al área de antinarcotráfico. Por un llamado del jefe de Shiwo, ella suelta al acusado. Por su lado, el jefe Choi se presenta a resolver un conflicto con su negocio, ya que uno de sus socios quería hacer sus negocios a par. Es así que matan a esta persona intoxicándolo. Al otro día, Shiwo aparece en la estación de policía donde ella se encuentra con una vieja cara conocida. Esta es la del comisario Cha, Hijo. Estos dos conversan sobre el caso y el comisario Cha le pregunta por qué quería unirse a su área. Él parece molesto, pero acepta a la muchacha. Por la noche, Shiwo se encuentra con el jefe Choi. Ella aparece y le da un recipiente con té de manzanilla. Sí, nada que ver con nada. Esto se debe a qué sirve para el insomnio, dato que no conocía. Luego, él le pregunta cómo se siente siendo una oficial, y ella le comenta que la transfirieron al área de antarcotros. Después, él le comenta que ahora su camino comienza, y ella menciona que encontrará al asesino de su padre, y se pregunta por qué esto se relaciona con el comisario Cha. Ella recuerda la promesa que hicieron con su padre de vivir en la playa, aunque no es la única que recuerda algo, ya que el jefe Choi le comenta que una vez su padre se deshizo de muchos matones y quería darle la vida. Luego le da su cuchillo para cuando encuentre al asesino, lo mate con esto. Él le vuelve a remarcar que pase lo que pase, la organización la protegerá. Al otro día, Pildo y su compañero interrogan a Chango, la persona que arrestaron el otro día. Están un buen rato queriendo sacar la información, pero no pueden, hasta que el hombre le muestra a Pildo que él le puede decir acerca de otra cosa, de una nueva droga. Esto llama la atención de Pildo, el cual llama a alguien que le dé información sobre un tal Mango, que se relaciona con esta droga. Luego, él ve a Shiwo queriendo entrar a la oficina, y esto no le gusta nada, aunque le explican que ella comenzará a trabajar allí. Pildo protesta porque ella sea su compañera, pero acepta lo que dice su jefe. Él le pide que la vigile, y luego le comenta sobre la nueva información del caso de Mango. Luego, el comisario Cha le comenta que un barco llegó. Al rato, Pildo y todo su grupo se va, ya que irán a ver a Mango. Por su lado, el jefe Guijo mira un artículo donde se comenta que mataron a una persona, la cual es la que quiso engañar al señor Choi. Luego, hace una llamada y comenta que este señor se moverá. Por su lado, al jefe Choi le informan que lograron un acuerdo con Yamamoto, y luego conversa con Taejo. Él le comenta que Shiwo ahora es parte del área de antinarcólogos, y este joven le pregunta a su jefe si confía en ella. Aunque el señor, sea el que debe desconfiar, aprecia a la muchacha y él confía en ella. Por su lado, el equipo antidrogas entra en acción. Shiwo es mandado a buscar a Mango, y esto le toma tiempo, ya que en vez de ser silenciosa, hace un desmadre, y Pildo y su equipo entran en acción, dándose con todos tirados en el piso. Pildo llega donde está Shiwo con Mango, y ve que ella está a punto de quebrarle el brazo, pero Shiwo no lo hace al ver a Pildo. Este conversa con Mango, él le pide que le diga quién es su jefe y dónde tiene la droga. Aunque al principio Mango no quiere decir nada, y niega que haya esa droga en su bar, no es rival para la intuición de Shiwo. Entonces, terminan descubriendo que tenía la droga en su bar. Luego Pildo le dice a Shiwo, que no debería ser tanto desmadre, para mostrar lo ruda que es. Pero esto a Shiwo no le importa. Más tarde interrogan a Mango. Como siempre, el acusado no dice nada, solo menciona que el vendedor es una persona despiadada. Después se nos muestra quién es esta persona, es ni más ni menos que el expulsado. Sí, el que casi quiso matar a Shiwo, y el jefe le hizo la marca en la cara. Por la noche, Shiwo le informa sobre todo lo que pasó a su jefe, y cuando llega a la estación de policía, ella comienza a buscar información sobre el caso de su padre. Ahora, por fin, ella podrá desarmar todo este cuento que nadie quiso terminar. Por su lado, el jefe Choi le pide a Taejo que investigue sobre la droga y quién la vende. En otra parte, el asistente del jefe Choi cierra el negocio con Yamamoto. Un dato habla muy formal en japonés. Amo. Y después, la droga es de una pureza superior al 90%, y esta se llama diamante. Luego de esto, pasa el momentazo de este capítulo, ya que el equipo antidroga va por todo. Sabe que el jefe Choi va a estar en el puerto, mirando un laboratorio que tienen dentro del barco. Es así que luego de dar todas las respectivas órdenes y agruparse en equipos, van al puerto a emboscar al jefe Choi. Shiwo quiere avisarle, pero no logra hacerlo. Es así que todo el equipo comienza con la operación, mientras que el señor Choi está dentro mirando el lugar. Shiwo está totalmente preocupada por esto, y sin saber qué hacer, viendo que cada vez el señor Choi era más rodeado, dispara, lo que le da una señal a su jefe, y así logra escapar tirándose al río. Todo es confusión y bronca, porque estuvieron a nada de atraparlo, pero alguien disparó y arruinó toda la operación. Es así que comienzan a buscar pistas, y dan con el arma de donde salió la bala. Esto altera al jefe Cha, ya que esta arma se le hace conocida. Más tarde Shiwo trata de contactar a su jefe, pero este no le responde. Después al comisario Cha lo regañan, por no hacer su labor como debe, y dejar escapar al jefe Choi. Esto altera tanto a este hombre, que les dice a todas las personas del equipo, que muestran sus armas. Shiwo ve toda la información que tienen sobre su jefe, y cuando habla con él, le explica todo lo que pasó, y le cuenta la información que tienen de él. Además de decirle que lo tienen vigilado, ya que infiltraron cámaras en su edificio. Antes de finalizar su conversación, el jefe le pregunta si ella disparó. La muchacha dice que sí, ya que no tenía otra forma de advertirlo. Después vemos que el comisario ve una foto, donde centra su mirada en el padre de Shiwo. Más tarde el jefe Choi manda a que bajen todas las cámaras que la policía puso en su edificio. Esto deja ciego al área de antidrogas. El jefe Cha se va del lugar con un paquete, y Shiwo lo sigue. Mientras ella sigue a su jefe, el expulsado se dirige con sus matones al lugar donde lo entrenaron. Ella ve que el comisario entrega el arma al forense, y le pide que la analice y le avise. Luego de que el expulsado hizo desmadre, y quiebre el brazo de Taeju, todo el equipo se presenta y Shiwo también. Ella ve que el lugar donde entrenó está todo destrozado, que hay muchos heridos. Taeju la ve, pero no dice nada. Mientras ella iba al lugar donde entrenó, vemos que el forense limpiaba el arma, y se revela que el arma fue hecha en Brasil. El capítulo termina con Shiwo preguntando si en el lugar estaba su jefe. Y hasta aquí el resumen del capítulo 2 y 3 de My Name. Wow, que atrapante que es esta historia. Realmente me intriga mucho que va a pasar. Los finales que tiene wow, sí que te dejan con mucho, mucho hype. Ojalá la pueda terminar de ver pronto. Sin más nada que decirle, si les gustó el video dejen un like. Recuerden que tengo canal de Telegram, perfil en Twitter y Twitch, y si tienen alguna sugerencia, opinión o lo que sea, déjala en los comentarios. Y para todo, nos vemos en un próximo resumen. Bye.